Me voy No sé si vuelvo después Y acaso tal vez los vuelva a encontrar Mi bien yo quiero también Estar con usted y debo partir Me voy mi amor ya me voy Y al decir adiós me siento morir Y está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Me voy mi amor ya me voy Y mi corazón se quiere quedar Será que un día probó Lo mismo que yo su boca al besar Al fin yo nunca jamás Habré de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré El mismo de ayer Su amante cantor Y está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Me voy Me voy cuyanos me voy Y mi corazón se quiere quedar Y siempre recordaré La mano que ustedes supieron brindar Su vino tiene un sabor Que no olvidaré Les juro que no Me voy cuyanos me voy Y al decir adiós me siento morir Y está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Aso que estoy contador y de más suplicar Justo ahora que me voy